En el episodio de hoy de Electos Ollentes, continuó el hilo de las reflexiones del episodio precedente, en el cual abordábamos el problema de si es el derecho o es la moral lo que ha influido en la vida de los pueblos, en la organización social, para hacernos pasar de modos primitivos de organización mucho más bárbaros a los que tenemos actuales, por supuesto perfectibles, pero que constituyen un avance con relación a los de hace 4.000 años, el origen de nuestra civilización, para no hablar ya de los anteriores, que en parte desconocemos. Y mi reflexión de hoy se va a centrar en la moral. Ya he criticado en el episodio precedente de las pretensiones de la moral frente al derecho, señalado que finalmente lo que ha hecho evolucionar la sociedad humana en un sentido positivo ha sido la articulación de los ordenamientos jurídicos y la reflexión de los juristas teóricos y filósofos del derecho en torno al ordenamiento normativo, mucho más que las predicaciones o reflexiones de los moralistas. Pero, en primer lugar, hay que comprender que hasta una época muy reciente había una interconexión muy fuerte entre ambas ocupaciones. No estaban configuradas como disciplinas separadas, aunque ya en la época del derecho romano hay una especialización vocacional y profesional de los juristas, que pueden estar influidos por los moralistas, pero que configuran un entorno profesional diferente. Pero bueno, como digo, ha habido interconexiones y, en segundo lugar, una cosa es cómo lo vemos hoy, con una mirada de nuestra época que proyectamos retroactivamente sobre el pasado y otra cosa es cómo se veía en cada momento de ese pasado. De modo que hoy voy a centrarme en la moral, precisamente, a ver cuánto ha podido, cuáles han sido los ensayos de la moral para influir en la sociedad. Y voy a remontarme a la antigüedad y voy a desembocar, no en nuestra época, sino en uno de los máximos representantes de la ilustración del siglo XVIII, de lo que los italianos llaman el iluminismo, el siglo de las luces, que es Helvetius, el gran filósofo. El filósofo, en estrictísimo rigor, quizá no lo fue. No elaboró lo que merecería calificarse como un sistema de filosofía. Fue más bien un filosofo en el sentido, precisamente, del siglo XVIII francés. Un pensador, un ensayista, que elabora su reflexión con enorme erudición, con capacidad argumentativa, pero no con las técnicas que son propias de la filosofía profesional. Se queda un poco a medio camino. Sin embargo, para mi consideración es extremadamente importante por dos razones. Primero, porque su influencia, que hoy los historiadores de la filosofía desconocen o subestiman, su influencia fue enorme y ha sido reconocida por algunos insignes pensadores o historiadores de las ideas. Por ejemplo, Isaías Berlín, muy críticamente, del cual hablaré en el próximo episodio. Esta es la primera razón para poner de relieve y dedicar, poner como figura central de este episodio a Helvetius. Pero, segunda razón, es que veremos que Helvetius, que recoge la herencia de la filosofía moral y que es un moralista, sin embargo, desemboca en una conclusión y es que, en definitiva, la tarea del filósofo es la de no pretender reformar la moral de la gente, las costumbres, porque etimológicamente moral es eso, la sistemática de las costumbres, no pretender directamente modificar las costumbres, porque la gente está inserta en unos engranajes, en unas estructuras de poder, sufre una opresión que le imposibilitan atender esa interpelación o esa predicación, sino que la tarea del auténtico moralista va a ser la de pensador del derecho y, en definitiva, recomendar una reforma legislativa que haga avanzar y mejorar la sociedad. Empiezo, pues, el episodio de hoy preguntándome cuál es la tarea del filósofo moral. ¿Es la de predicar para mejorar la sociedad o para mejorar el individuo? Es decir, se dirige prioritariamente a la sociedad como un todo o se dirige al individuo para que enderece su vida según las pautas de la ética, de la moral, lo cual, evidentemente, si sucede indirectamente, acabará repercutiendo en una mejora de la sociedad, pero directamente el destinatario de la predicación moral sería el individuo. Segunda pregunta, totalmente vinculada a la anterior. El moralista, y me refiero al filósofo que elabora una reflexión ética, tiene que llevar a cabo una teoría sobre conceptos como lo bueno, lo malo, lo que se debe hacer y lo que no, o directamente debe elaborar una teoría sobre la tarea que incumbe al gobernante, al legislador, en aras de ciertos fines atinentes a los propósitos de la propia sociedad. Para Platón, al hacer ética, moral, el filósofo no está haciendo ninguna prédica, ninguna recomendación, por la sencilla razón de que querer es saber. El que conoce el bien lo quiere y lo practica, y el que realiza el mal sencillamente es porque es que desconoce el bien. Querer el mal, querer es simplemente saber que algo, un curso de acción, debe quererse, o sea que es bueno. Y querer el mal es equivocarse, es una operación cognoscitiva pero errónea, que consiste en creer equivocadamente que una opción, un curso de acción, es deseable, es bueno. Es dudoso que en los diálogos de Platón hallemos indicaciones de cómo obrar, cómo conducir nuestras vidas. Es verdad que hay una mayor riqueza, sobre todo en uno de los últimos diálogos, en las leyes de cómo organizar la sociedad. Pero incluso esas indicaciones, muy abundantes, muy elaboradas, muy argumentadas, sin embargo, difícilmente ofrecerían, pienso yo, una guía práctica a un gobernante para saber exactamente qué política interior o exterior debe proseguir. Si debe organizar una economía ordenada o desordenada y dejar al albur de la voluntad de los agentes económicos lo que debe hacerse. Si deben regularse los precios en el mercado y organizarse los abastecimientos, los suministros o no. Si deben regularse los salarios, si en general, qué tipo de política social debe llevarse a cabo o cultural. Si deben crearse instituciones docentes públicas o eso ha de quedar al cuidado a la iniciativa de los particulares. O qué política exterior debe seguirse, qué alianzas, qué acuerdos, qué tratados, eventualmente qué decisiones sobre la guerra y la paz. Bueno, yo pienso que Platón nos dice muchas cosas que merecen reflexión, pero no creo que el político de hoy hallara en su diálogo, ni siquiera en este, o me lo pregunto, no lo dudo, una guía práctica para contestar a esas preguntas. En Aristóteles hallamos un distinto entre la razón teórica, que es aquella que, partiendo de unas premisas afirmativas o negativas, desemboca en una conclusión afirmativa o negativa, pero que es un acerto, afirmación o negación, por tanto, una operación cognoscitiva del entendimiento. Frente a ella, la razón práctica es la que, partiendo también de unos acertos, de unos juicios, desemboca no en otro juicio, no en un acerto, sino en una decisión. Y sus libros sobre la ética, la ética anicómaco, que es la más conocida, la política, serían tratados de razón práctica. Esto, sin embargo, bueno, es un poco dudoso, porque aunque Aristóteles hace ese distingo, en sus reflexiones siempre llega a conclusiones que no son decisiones, sino que son también acertos. Me interesa aquí preguntarme por su pauta en la moral, en la ética, que es la célebre eudaimonía, comúnmente traducida como felicidad, pero hay quien considera que es una traducción inapropiada. Hay otras palabras en griego que, con mayor rigor, podemos traducir como felicidad o dicha. La eudaimonía no es felicidad, no es dicha. No es, ya sé que felicidad y alegría no son lo mismo. La felicidad es muy difícil de definir. Todos creemos tener una idea aproximada de qué es la felicidad, pero cuando queremos definirla hay cientos de definiciones y en cada una de ellas vemos un atisbo de verdad, pero ninguna acaba de convencernos del todo. Pero vamos, tiene la palabra dicha, en español, yo creo que es bastante próxima, es un parónimo muy próximo, un individuo dichoso, un individuo feliz, es el que tiene una buena vida, bien realizada, satisfactoria. Bueno, no es lo mismo que la alegría. La alegría es más fugaz, más instantánea. Bueno, viene y va, se está alegre, pero se es feliz. Bien, la eudaimonía, pero tiene que ver, ¿verdad? Es decir, alegría y felicidad. Felicidad es una situación, más que un estado de ánimo que puede ser pasajero, es una situación duradera del individuo que le procura ese estado de ánimo, de contento con su propia vida. Bueno, algo aproximado. Eudaimonía en Aristóteles no se acerca, no digo que no tenga nada que ver con esto, porque también para Aristóteles su eudaimonía produce una satisfacción anímica, pero esencialmente la eudaimonía tiene que ver con la virtud. El hombre eudaimónico es el hombre virtuoso y la virtud por sí procura eudaimonía. En lo cual Aristóteles se acerca, más de lo que solemos imaginar, a los estoicos, de quienes voy a hablar inmediatamente. El problema con la eudaimonía aristotélica como el fin de nuestra conducta y, por tanto, aquello que el moralista, el filósofo ético, ha de considerar como el fin de la praxis humana. El problema es que no está del todo claro si se trata de la eudaimonía del propio agente, la de todos, pero ¿quiénes son todos? ¿Todos los seres humanos? ¿Todos los individuos cercanos a él, incluidos los esclavos? Bueno, para mí es más bien, vinculado a su concepción de la amistad, es más bien la eudaimonía de los allegados, de los amigos, de aquellos a quienes uno estima, respeta y que forman, con los cuales uno mantiene unas relaciones de mayor cercanía. También podemos preguntarnos si cuando Aristóteles elabora estas reflexiones está predicando, aconsejando, exhortando o simplemente está teorizando. Está diciendo cómo son las cosas o de ese decir cómo son las cosas se sigue de algún modo un llamamiento a que se actúe de esa manera. Y de esto mismo podemos, estas preguntas podemos dirigirlas a los grandes moralistas, filósofos morales griegos que van a venir después, como Epicuro, conocemos la teoría de Epicuro, el placer y el dolor. El hombre está gobernado por dos principios, huir del dolor y procurar el placer. De los dos, el más importante, el prioritario, es huir del dolor en la medida en que no se ponderan ambas pautas. La busca del placer únicamente es atinente, es atendible en la medida en que se haya asegurado evitar el dolor. Ahora, de nuevo, Epicuro nos está aconsejando algo o solo está reflexionando acerca de cómo actúa el ser humano. Luego, en los estoicos, la moral estoica es absolutamente paradójica porque, por un lado, es una moral rigorista de la virtud. Bueno, ¿qué es la virtud? Aparte de cómo definamos la virtud, los estoicos dicen expresamente que lo único bueno es aquello que es y seguirá siendo bueno, suceda lo que sucediera. Mientras que los bienes, el bienestar, el placer, la comodidad, la riqueza, el saber, la alegría, todo eso es contingente dependiendo de las circunstancias y lo podemos perder. Pero la virtud nadie nos la puede quitar. Nos pueden torturar, nos pueden oprimir, nos pueden encarcelar, nos pueden matar, pero no nos pueden quitar la virtud. Por tanto, lo único bueno es la virtud, lo que seguirá siendo bueno en cualesquiera circunstancias. Pero por otro lado, un principio de la moral estoica es el afecto al ser humano. Los estoicos son los primeros en reconocer el valor del ser humano, de todo ser humano, esclavo o libre, extranjero o conciudadano, remoto o cercano, todos, no tienen una teoría de la especie humana, de la génesis unitaria de la especie humana, pero sí tienen una teoría de que todo ser humano por serlo es valioso. y con respecto a los seres humanos hay que practicar la benevolencia. Es decir, que hay que hacerles el bien. ¿Pero qué bien? Me pregunto yo. Si el único bien es la virtud, entonces, el único bien que podemos hacer a otros no es darles de comer si tienen hambre, ni de beber si tienen sed, ni alojarlos si están a la intemperie, ni vestirlos si están desnudos, sino inculcarles la virtud. Bueno, esta es una paradoja estoica. Como tantos filósofos, y quizá no voy a excluirme yo en el cúmulo de mis ideas, puede haber incongruencias y paradojas. Esto es perfectamente posible y sin duda les ha sucedido a los más grandes filósofos. Muchas veces el historiador de la filosofía quiere conciliar a toda costa meter en una camisa de fuerza el pensamiento de alguien de un eminente filósofo en vez de reconocer que efectivamente ha luchado porque todos luchamos porque por hacer congruentes nuestras ideas, por rectificar aquellas que vemos que entran en conflicto con otras y sistematizarlas, acomodarlas, pero evidentemente no siempre tenemos éxito, quizá, quizá nunca. la importancia para mí de los estoicos es que a diferencia de Platón, de Aristóteles, de Epicuro, los estoicos van a influir en el pensamiento de los jurisconsultos romanos de los siglos segundo y tercero y eso va a traducirse en una livísima evolución del derecho romano, por ejemplo en algunos principios como el favor libertatis algunos edictos del emperador Antonino Pío que ligeramente suavizan la condición de los esclavos pero vamos esa influencia es muy limitada existe hay que reconocerla existe en algunas declaraciones de esos grandes jurisconsultos de la época de los Antoninos de los reinados de Trajano Adriano más tarde de los Severos posteriormente en alguna medida de la gran compilación jurídica de Justiniano pero sin embargo es de señalar que la influencia es marginal y además tiene una incidencia muy escasa en la eficacia práctica paso a mi segundo tema de hoy el verdadero moralismo la verdadera predicación dirigida a la paraxis de los individuos no va a venir de los filósofos primero porque los que hemos considerado hasta aquí evidentemente también podría hablar de los moralistas de los filósofos éticos de otras tradiciones como la china muy importantísima que merece profundo estudio pero mis conocimientos de la misma no son suficientes para que yo seriamente introduzca ese tema aquí puedo hablar de él informalmente digamos en una conversación pero no considerarlo en un episodio del podcast bueno pues todos los filósofos éticos que hemos visto hasta ahora platón aristóteles epicuro los estoicos se dirigen a una élite reducidísima a una minoría muy pequeña muy selecta y cuando como he dicho los estoicos llegan a tener un pequeñísimo influjo en la legislación a través de la obra de los jurisconsultos o juriscirito romanos bueno pues de nuevo eso es porque se dirigen a una élite en cambio hay una fuente de predicación moral o ética muy distinta a la filosófica que es la religiosa en la religión politeísta griega no hay ninguna moral es completamente amoral por eso Platón dice que prohibiría en la ciudad ideal prohibiría a los poetas y cuando dicen los poetas se refiere a la obra de Homero por ejemplo o a la de la tragedia esa gran tragedia que hoy tanto admiramos porque lo que nos enseñan de la conducta de los dioses es amoral como mínimo inmoral generalmente practican todo tipo de acciones arbitrarias crueles la tortura el asesinato la la matanza el robo el adulterio la mentira pero con absoluta alegría como como si nada verdaderamente el mundo de los dioses omédicos es el mundo de eso sí es la ley de la jungla y puede más Zeus sencillamente porque tiene más poder pero no es mejor al revés quizá es es el peor de todos que son todos malos el el politismo romano es diferente porque no tiene doctrina la única que tiene la toma prestada de los griegos pero en realidad quienes practicaban la religión romana es dudoso que creyeran en ninguno de esos mitos creían en la existencia de los dioses y en sus poderes pero pero que hubiera de verdad o falsedad en todas esas fábulas no entraba para nada y realmente esa religión no impartía enseñanza o predicación moral va a suceder algo diferente en la religión iranía pero yo no la voy a considerar aquí la religión iranía va a tener enorme influencia una grandísima un grandísimo influjo en el judaísmo tardío en la religión mosaica tardía y de ahí vendrá también un influjo indirecto en el cristianismo pero bien yo que la conozco insuficientemente no voy a hablar de ella pero sí de la egipcia hay una diosa egipcia que es una abstracción que es maat maat significa en la lengua egipcia antigua yo creo que en la moderna también en el copto significa verdad pero verdad es la acepción esencial central pero tiene también acepciones derivadas que es rectitud orden justicia adecuación apropiación bueno pues la diosa maat es la que a los muertos los muertos las almas de los muertos comparecen ante ella y se hace el balance de su vida y unos se salvarán yo y las almas de los otros serán destruidas serán devoradas con arreglo a qué criterio se juzga la vida en ese juicio postmortem de cada individuo no es un juicio final de la humanidad es un juicio individual de cada ser humano que muere bueno pues hay 42 mandamientos está este este código de los 42 mandamientos data de hace aproximadamente 5 milenios o sea que es como mínimo varios varios milenios un par de de milenios bueno un milenio como mínimo anterior a la a los 10 mandamientos hebraicos o mosaicos esos 42 mandamientos encierran una considerable dosis de redundancia pero yo búsquenlos por el por el internet y verán que todos ellos son negativos todos son prohibiciones ni uno de ellos es un mandamiento de hacer ni uno de ellos es un mandamiento de dar de compartir todos ellos son mandamientos de no hacer daño no causar daño no robar no engañar no adulterar no acusar en falso no agraviar pero ninguno es un mandamiento de calidad o de apiadarse del desdichado nada de todo esto aparece pero es que si pasamos a los 10 mandamientos celebérrimos pues en realidad hay los de saben ustedes que se suelen dividir en dos tablas los mandamientos de la ley de Dios la primera tabla son deberes para con Dios amar a Dios sobre todas las cosas ese es un mandamiento positivo de hacer adorarlo dedicarle el día el sábado el día de asueto preceptivo bueno son mandamientos de hacer pero en cambio lo de los siete mandamientos de la segunda tabla que va dirigida que es una relación entre los seres humanos entre sí solo hay uno de hacer que es el cuarto honrar padre y madre pero en cambio los demás mandamientos son de no hacer o sea son prohibiciones está prohibido matar robar fornicar mentir desear la mujer del prójimo codiciar los bienes ajenos pero no hay ni un solo mandamiento de compadecerse del prójimo ayudarlo practicar la calidad tener algún algún gesto algún rasgo de compartir de aliviar la desgracia esto no existe es extremadamente importante porque en realidad aquí vemos hasta qué punto contrariamente a cuando se dice la religión judio-cristiana o la tradición judio-cristiana o las raíces judio-cristianas no solo en la visión teológica absolutamente incompatible y radicalmente opuesta que hay entre el dios del antiguo testamento y el dios del nuevo testamento y sobre todo de la tradición cristiana posterior entre el dios unipersonal y el tripersonal hay una diferencia radical pero más aún la moral del antiguo testamento de los diez mandamientos y la del nuevo testamento es completamente diferente porque Jesús de Nazaret reinterpreta a su modo los diez mandamientos con su célebre acerto su dualidad perceptiva amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo eso no está eso es un invento suyo una adición suya una reinterpretación del de los diez mandamientos que no tiene fundamento textual alguno no digo que la tradición profética no estuviera eso de algún modo anticipado adelantado pero no está consignado es más cuando él desarrolla ese precepto de amar al prójimo por ejemplo en el sermón de la montaña y nos enseña a dar de comer al hambriento dar de beber al sediento enseñar al que no sabe bueno son obligaciones de hacer de dar que 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 son adicionales que no están anticipadas en los diez mandamientos de manera que cuando llegamos a santo tomás en su suma teológica que elabora la elabora con arreglo a dos pautas primero a los diez mandamientos y pero los diez mandamientos pasados por el filtro de la de la enseñanza evangélica que en realidad como como vemos los modifica radicalmente y por otro lado la teoría de las cuatro virtudes cardinales prudencia justicia fortaleza y templanza y esa eso le da a la obra a la estructura de la obra una 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 pauta más que organizativa en cierto modo desorganizativa no es no es extraño que la obra quedara inconclusa porque porque muy a menudo lo que las reflexiones y consideraciones de una parte no se condicen del todo con las de otra parte la 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 guía organizativa no no queda no queda nada claro bueno lo que yo me pregunto ahora es si no ya obras al fin y al cabo sabias como la suma teológica de santo tomás sino sobre todo las los sermones las homilías de los predicadores entre las cuales yo pongo por encima de todo aquella que aquella colección de homilías que yo prefiero por su calidad literaria porque me parece una obra de oratoria excepcional en la historia del pensamiento humano que son las homilías de San Juan Crisóstomo sobre el evangelio de San Mateo que no son en su época hay hay muchas otras las de los capadocios San Gregorio Nacianceno San Gregorio Nisa San Basilio digamos que hay bueno un poco antes las de San Ambrosio es una época extraordinaria de ese género de literatura cristiana de oratoria bueno cuánto ha cuánto ha logrado moralizar la vida de la gente esos sermones esas homilías cuánto los destinatarios al al salir de la iglesia el sermón y escucharle al cura predicador el sermón dominical han vuelto a su casa y han modificado su vida y en lo sucesivo se han abstenido de la concupiscencia de desear los bienes ajenos desear la mujer del prójimo de fornicar de mentir de hurtar bueno yo pienso que el influjo ha sido nulo o sea no digo que nadie haya haya sido influido de nuevo siempre hay minorías arrepentidos que efectivamente pesarosos de sus pecados han emprendido una nueva vida de virtud cristiana pero pienso que será uno de cada mil como o uno de cada diez mil o no no sé exactamente cuánto pero en todo caso pienso que son excepcionales y el poder político bueno pues el poder político tampoco todos los soberanos cristianos dijeron profesaron en público siempre su sumisión a los mandamientos de la ley de dios y de la iglesia y a la a las a los preceptos evangélicos como no pero en la praxis de su vida privada casi todos ellos fueron adúlteros fornicadores practicaron en ese ámbito todo todos los pecados condenados y condenables pero en muchos otros por supuesto robaron mataron en fin toda toda la vida pecaminosa en lo público y en lo privado y en la medida en que no lo hicieron no creo que fuera atendiendo a a ese tipo de predicaciones sino más bien justamente por la evolución del derecho porque el derecho tiene su propia lógica su propia dinámica los consejeros jurídicos en aras de la sistematización del derecho van llevando a una evolución que evidentemente visto de hoy el derecho de hace unos siglos nos parece bárbaro y lo era en muchos aspectos pero al mismo tiempo no hay que desconocer que en otros iba civilizando la sociedad mientras que las predicaciones no lo hacían y cuando finalmente empiezan los moralistas a influir seriamente en el legislador en el gobernante yo creo que hay un primer momento que es el de la escolástica española del siglo de oro con el padre victoria cuyas consideraciones influyeron en que el rey carlos mimero y después su hijo y sucesor felipe segundo modificaran las leyes de indias y adoptaran una legislación más benévola para las poblaciones sometidas a la dominación española y ese momento no es único se va a proseguir en alguna medida pero ese influjo es bastante intermitente la herencia de la filosofía jurídica hispana porque más que claro aquí más que filosofía moral ya tenemos filosofía jurídica en realidad yo he sostenido en un trabajo que la verdadera filosofía jurídica no existe hasta los siglos 15-16 el renacimiento y que el primer gran momento estelar es precisamente la escolástica española del siglo de oro bueno su influencia es intermitente su herencia será tomada por un filósofo del derecho holandés Grocio del siglo XVII con su gran obra sobre el derecho de la guerra y la paz muy poco original porque Grocio en realidad poquísimo de lo que dice es nuevo pero lo sistematiza a su manera en cierto modo es un divulgador y de nuevo algo de influencia tuvo por ejemplo algunas de sus reflexiones parece que influyeron en que cuando Luis XIV lanzó su guerra de agresión y conquista contra Holanda algunos de sus cortes pensaban lanzar una guerra prácticamente de exterminio de una guerra sin cuartel en la cual como hizo Mutas vamos Luis XIV practicó crueldades en sus campañas de expansión y de agresión a mansalva pero los holandeses eran una espina que se le había atragantado en la garganta y prácticamente pensaba llevar a cabo una campaña de exterminio y lectores de la obra de Grocio y de otras también pero vamos en particular de Grocio algunos cortesanos o algunos juristas de su entorno le hicieron ver que un soberano por muy absoluto que fuera estaba sometido a la ley de Dios a la ley natural y por tanto que tenía límites lo que podía hacer después de esos preliminares el momento en el cual se constituye un pensamiento ético y jurídico que va a influir en la vida social política y jurídica de las sociedades es la ilustración por supuesto Grocio es un predecesor o anticipador de la ilustración hay otros en su época y de algún modo ese tipo de pensamiento racionalista reflexivo se ha iniciado en el siglo dieciséis pero hay pero sobre todo en el siglo diecisiete cuando va a arrancar con obras como las de Hobbes Locke Spinoza Leibniz entre otros y aunque la influencia que ellos directamente van a tener en los decisores políticos es escasa pero por primera vez van a constituirse a partir de su doctrina una lo que podríamos llamar un think tank sería para mí no hay un único think tank hay más bien una especie de red o entramado o conglomerado de think tanks conectados laxamente unos con otros podríamos también llamarlos lobbies grupos de influencia que son justamente los de la ilustración el el más significativo de los cuales es la enciclopedia iniciada por Diderot se dice Diderot y D'Alembert pero hablar en esos términos como si hubieran llevado a cabo la obra hombro con hombro es erróneo porque ambos la iniciaron pero D'Alembert enseguida se rajó ante las dificultades y la represión y quien llevó a cabo una labor hercúlea un trabajo gigantesco soportó los peligros pero también el trabajo ímprobo el sacrificio de de las horas de sudor de empeño de bregar con los impresores de estar amenazado por los censores de soportar el peligro de estar sobresaltado cada vez que un un coche paraba delante de su casa temiendo ser arrestado bueno pues a lo largo de varios decenios eso lo hace Dydro es verdad que la enciclopedia de Dydro directamente tiene un influjo limitado porque únicamente era accesible a una minoría rica porque se se vendió a base de suscripciones y el precio de la suscripción era tal que únicamente una minoría de gente muy rica podía hacerlo pero lo que no se debe desforcer primero es que después vino una segunda edición más barata que tuvo mayor difusión y sobre todo que la obra tuvo una percolación es decir un goteo las ideas directamente sacadas de la lectura de los artículos de la enciclopedia eran después transmitidas vehiculadas hay un historiador de las ideas norteamericano Robert Danton que ha llevado a cabo un estudio magnífico sobre la circulación de libros en Francia y particularmente en París en el siglo XVIII que completa la del historiador José Chartier los orígenes culturales de la revolución francesa les aconsejo leer ambas son muy interesantes y se ve como se completa lo uno con lo otro porque de un lado está la influencia directa que el racionalismo de la ilustración genera en espíritus de élite pero que van a ser decisivos en el momento de la revolución francesa ya antes de un modo u otro en la obra por ejemplo de los parlamentos los parlamentos franceses eran tribunales tribunales inapelables cuya labora ha sido muy criticada por algunos porque efectivamente en muchos aspectos fueron un freno a los cambios que requerían los nuevos tiempos eran muy adictos al derecho tradicional pero también es verdad que en muchos otros aspectos sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII pero vamos que antes desde en alguna medida ya desde mediados del siglo XVII cuando participaron en la fronda antiabsolutista en la en la minoría de edad de Luis XIV bueno pues esos parlamentos esos tribunales sufren una influencia mayor o menor de las ideas de la ilustración del racionalismo son hostiles por un lado son hostiles porque naturalmente los enciclopedistas son contrarios al cristianismo son contrarios a la religión revelada son contrarios a las verdades de fe y los artículos de la enciclopedia están redactados con la habilidad extrema el filtro porque el editor es Diderot y sabe redactar todo de manera que el censor lo admita hay que leer muchos de ellos entre líneas pero leídos entre líneas entre sacando lo que el mensaje que está disimulado pues se ve que hay en muchos de ellos una profunda hostilidad a la monarquía absoluta al despotismo al poder arbitrario y a la a la religión impuesta por el estado hay una una exigencia de que todo pase ante el tribunal de la razón en materia de creencia y en materia de acción y en materia de legislación que es lo que aquí me interesa bueno pues dentro de ese lobby el que va a tener una influencia como digo indirecta también porque como ha señalado Danton hay una literatura secundaria no es la enciclopedia ni son los escritos ni panfletos de Voltaire ni por supuesto de los de Diderot menos porque la gran obra de Diderot es póstuma Diderot había siendo joven había sufrido un encierro en el castillo de Vansén por impiedad durante unos meses y se prometió a sí mismo ser prudente y aunque digo llevó a cabo toda esta labor de la enciclopedia pero también llevó a cabo unos escritos personales donde desarrolla su pensamiento social filosófico de enorme nunca nunca lo sistematizó porque claro Diderot es un filósofo claro digamos que sus sus obras maestras son o diálogos obras literarias o apuntes no hay ningún tratado pero sin embargo hay un pensamiento filosófico importante pero sus contemporáneos no lo conocieron porque todo eso se publicó mucho después de su muerte él fue precavido difundió entre sus amigos algunos de ellos pero con mucha cautela pero no fueron ninguna de esas obras hay una hay una literatura secundaria vulgarizadora que de autores hoy totalmente ignorados desconocidos que bebía en esas fuentes no quiere decir que fuera fiel a ellas que posiblemente adulteraba atenuaba edulcoraba combinaba esas ideas con otras más más aceptables o quizá menos 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 racionales esa enorme literatura secundaria es la que va a tener verdadero influjo obras clandestinas que circulaban de manera prohibida prohibidas por la censura con con títulos evidentemente ficticios y tenían una circulación que influyeron en el cambio de mentalidades de manera que hay esa combinación del cambio de mentalidades en un sentido racionalista en la élite y el cambio de mentalidades en un sector muy significativo de la masa popular lo uno con lo otro van a confluir en la revolución francesa que como hecho como acontecimiento evidentemente es es importante va a cambiar radicalmente la legislación francesa pero no es el hecho el acontecimiento revolucionario el 14 de julio de 1789 o la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de agosto de ese mismo año esos son acontecimientos jalones pero hay una evolución político-jurídica que empieza antes pero que se estanca por la oposición cerril de la monarquía absoluta que por tanto irrumpe prorrumpe en el estallido revolucionario que trae inmediatamente unas modificaciones algunas de ellas han perdurado y otras eran ocurrencias como pasa con todas las revoluciones desafortunadas que no no se han mantenido no han prosperado pero evidentemente lo que es verdad es que a lo largo de toda la evolución del derecho de entonces para acá con todos los altibajos con los momentos de avance y de retroceso de revolución y de contra revolución hay una evolución muy significativa que debemos en grandísima medida a esas influencias a las que me he referido y de todos esos pensadores el que destaca por encima de todos es el Vettius ¿por qué el Vettius? porque el Vettius es el que con una con su gran obra sobre el espíritu que escribió en mejor dicho publicó en agosto de 1758 es el que sistematiza las aspiraciones de su época y de ese medio enciclopédico lo que pasa es que tuvo la desgracia de publicarlo un año después bueno casi casi dos de un acontecimiento que había sido el recicidio frustrado contra Luis XV que llevó a cabo François Damián en realidad no es tan claro que Damián pretendiera matar a Luis XV porque lo que le hizo fue un arañazo con una navaja que tenía dos extremos uno más largo y punzante y otro más corto para para montar fruta y fue con él con ese lado con el que el 5 de enero de 1757 le produjo bueno la suerte de Damián su suplicio durante meses y el tormento de su ejecución que lo recuerda y lo narra Foucault en su obra vigilar y castigar bueno es uno de los episodios más espeluznantes de la historia del derecho penal y este este atentado provocó una reacción hasta entonces había Luis XV había practicado por influjo de su querida de su amante la marquesa de Pompadour había practicado una política de relativa tolerancia bueno también de algunos de sus cortesanos una cierta relativa tolerancia hacia las ideas del siglo bueno toda toda publicación era sometida a censura pero el censor levantaba un poco la mano exigía algunas modificaciones en cambio a partir de enero de 1757 y una reacción un se 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 practica una política mucho más represiva es cuando se prohíbe la enciclopedia y al mismo tiempo la obra de Elbesius que había que había pasado por la censura Elbesius que era un hombre influyente era el mayordomo de la reina María se creía a salvo bueno pues en absoluto sufrirá un calvario tendrá que hacerse volcarse ceniza sobre la cabeza hacer dos humillantes autocríticas primero hizo una diciendo que no había querido ofender los dogmas de la religión ni los principios del poder real ni nada por el estilo y como no bastó tuvo que hacer otra vamos totalmente bochornosa pero evidentemente no le quedaba otro remedio hay quien lo criticó lo llamó cobarde Voltaire en cambio consideró que había obrado correctamente porque porque era salvar su propia su propia vida no le quedaba más que perder la vida exiliarse si podía escapar o aceptar esa humillante retractación lo interesante del libro es que en él se afirman primero los derechos naturales del hombre con esta expresión ¿hay algún autor que anteriormente lo haya dicho? no lo sé segundo que esos derechos se centran en el derecho del pueblo a la felicidad es decir que esos derechos naturales del hombre se compendian en un derecho que son distributivos derechos de los hombres los hombres en el sentido de seres humanos claro está todos hombres mujeres y niños todos son hombres en este sentido le droit de l'homme le droit natural de l'homme de l'homme hombre significa todo ser humano no está excluyendo a las mujeres ni a los niños ni a los viejos que esos derechos se compendian en el derecho colectivo derecho del pueblo de los pueblos a la felicidad tercero tercer principio que la ley es un instrumento al servicio de la felicidad del pueblo que el deber del legislador es el de legislar para la felicidad del pueblo cuarto el rechazo del despotismo es decir del poder irracional o arbitrario y quinto que la reflexión moral la moralidad tiene que centrarse en la ciencia de la legislación que el moralista no podrá conseguir ningún influjo en la sociedad si no logra influir en el legislador porque el ser humano debe obedece a determinaciones todas todas las acciones humanas están regidas por la ley de la causalidad de Hidro como todos los enciclopedistas es un determinista toda la toda acción humana está necesitada por las causas por las cadenas causales pero su determinismo en particular es un determinismo del medio todos los hombres por nacimiento son aproximadamente iguales pero es la educación la que determina sus diferencias precisa sin embargo que por educación no entiende la docencia la enseñanza sino todo el cúmulo de circunstancias de la vida y ese cúmulo de circunstancias de la vida viene determinado por la ley por el legislador por la voluntad del gobernante y por tanto que el moralista ha de dirigirse al gobernante al legislador a quienes gobiernen para que modifiquen la ley en un sentido de avance de progreso de racionalidad es decir que cambien radicalmente todas esas leyes arbitrarias que no sirven a la felicidad del pueblo y las reemplacen por leyes que sirven a la felicidad del pueblo por ejemplo disminuyendo la enorme disparidad de fortunas es una de las medidas que que preconiza limitando la duración de la jornada laboral a 7 u 8 horas estamos en el siglo XVIII estamos en 1758 bueno pues todo ese tipo de de modificaciones son las que Digo pide y considera que solo a través de esos cambios legislativos cuando lleguen podrá también podrán los súbditos moralizar su propia vida no si el moralista ingenuamente cree que puede dirigirse a ellos porque víctimas de la opresión que sufren víctimas de una sociedad injusta opresiva donde se impone el poder arbitrario y donde las leyes no están hechas al servicio de la felicidad del pueblo los hombres tampoco pueden ser buenos únicamente pueden hacerse buenos cuando haya un orden legislativo o en la medida en que haya un orden legislativo que los lleve en esa dirección bueno pues por esto el Vecchius destaca entre todo ese esa pleya de grandísimos pensadores sobre todo franceses los hay se ha hablado de la ilustración escocesa por supuesto de la alemana la italiana con becalía bueno hay muchísimos otros claro no voy a excluir la influencia de otros pero el epicentro de la transformación de las mentalidades en el siglo de las luces está en Francia está sobre todo en París está en la enciclopedia está en la en toda esa en todo ese círculo que se reúne en el cual Voltaire curiosamente al que siempre consideramos el más importante juega un papel destacadísimo sin duda pero no hay que olvidar que Voltaire enseguida había abandonado París estaba en su exilio medio exilio y que en cambio el círculo parisino del Barón d'Holbach de Diderot del propio El Vecchius y tantos otros de menor relieve bueno pues en todo ese círculo que es el que verdaderamente va a tener mayor influencia Rousseau también no lo desconozco es una figura muy suigeneris muy atrabiliario uña y carne con Diderot en el primer momento incluso posiblemente Diderot es coautor de alguna de las primeras obras de Rousseau pero luego enemistados porque Rousseau va muy por libre y es un racionalista pero no tan racionalista bueno jugó un papel importantísimo su influjo en la revolución francesa no cabe duda pero pero un poco aparte un poco divorciado del de este círculo parisino en el cual sin duda destaca por encima de todos quizá no como el máximo pensador como el más original o el o el más audaz pero pero sí como el más influyente y el el que elaboró más sistemáticamente las ideas en su momento el Vecchius y sin duda el Vecchius merece para la posteridad un reconocimiento que no siempre ha tenido en la historia de la filosofía bueno pues en torno a ese a esa recepción de el Vecchius volveré en mi próximo episodio les agradezco mucho su atención y sus comentarios y suscríbete y suscríbete